Ante el incremento de la violencia en el estado de Oaxaca, la Iglesia Católica convocó a la procesión por la reconciliación y la paz social, la cual será encabezada por el arzobispo del arquidiócesis de Antequera, José Luis Chávez Botello, sacerdotes y fieles de la ciudad. En entrevista el vocero del arquidiócesis José Guadalupe Barragán Oliva, señaló que dicha procesión se llevará a cabo el próximo sábado 16 de agosto a las 7.30 de la noche, la cual partirá del santuario de La Guadalupe para terminar en la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad. En Oaxaca ya llevamos periódicamente viviendo esta situación hace 34 años, pero ¿cómo se va a remediar si no es echando la mano a todos? ¿A poco no nos gustaría a todos volver a cantar de peras con verdad, en verdad, lindo Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver, verte bonita, verte tranquila, verte pacífica y no tanta violencia. Barragán Oliva aseguró que la violencia en Oaxaca en los últimos meses se ha incrementado, por lo cual ha provocado la destrucción del futuro de muchos jóvenes ante la separación de las familias, es por ello que señaló la importancia de realizar dicho recorrido para limpiar y sembrar la semilla de la reconciliación y la paz en la entidad. Por eso queremos hacer como iglesia, invitar a hacer conciencia social, hacer conciencia social de todos, que veamos que todos somos afectados y la solución, ahora sí la solución somos todos. Ni el gobierno solo no va a poder, ni los líderes van a poner, ni los ni la iglesia solo no va a poder, es trabajo de todos, por eso este es el llamado que hacemos como iglesia, a que todos participemos en acciones concretas. Con imágenes de Citlal y Aragón informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.